AYDU ¿Hace lo hablas? Jajajaja ¿Qué van los cabras? Vamos al arco y las granadas Ahí nos vean muy... Jajaja Alguien cae por la granada de ellos Ahora la granada va a agarrar ¡Aguerando humo! ¡Puere, pere, no! ¡No mames! ¡Tómatelo, wey! ¡Eso no viene mal, wey! ¡Aguanta! ¡Eso es! He encontrado una boleta, wey ¡Uuuuh! Hay uno en... ¡Cállalo, mate! Le quite el boom, mate El... El... Lo que tenía ahí, wey ¡Márquenlo, márquenlo! Tranquilo, Rexar Un granada Un granada ¡Márquenlo! Que no las hagan nada En la fuente No las dicen, ¡Márquenlo! ¿Qué es? ¡Corran, vergas! Ahí te suben, Devine Buena Me ayuda, me ayuda, me ayuda Voy para allá, voy para allá No, ese es el de tu esquina El que te lo va a hacer es el jefe de... Hay unos rayos de que Aquí tiene granada Vamos Mátalo, mátalo, mátalo Dale, dale, dale Si, me estoy muriendo ¡Ni humo! ¡Ni humo! ¡Lasando humo! ¡Lasando humo! ¡Granada de fragmentación! ¡Revive! ¡Cuidado de contrap! ¡Radio! Yo soy bien malísimo Darco ¡persol! ¡No mueves! ¡Ay! Esa mamada que venía para atrás ¡Vengan en su granada de cinta! ¡Revívenme! ¡Qué pedo con el pendejo, güey! ¡Me robó el pendejo! No, ¿sabes que no lo puedo? Sí me gustó, pero... ¡No mueves! ¡Boomer y Franco! ¡Vayan a defender Franco! ¡Revívenme! 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 ¿Se mataron a los boomers? ¡No! ¡Llegale, llegale, llegale! ¡Sí! ¡Me quité a Franco, eh! ¡Me quité a Franco, eh! ¡Un buen camino! ¡Atránsito! 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 ¿Quién me ayuda a quitarle Franco? ¡Atránsito! ¡Güeyes y se mueren! ¡Dóna, gente! ¡Ese güey traía a Franco al... No conozco a alguno ¿Quién me lo deja? ¡Sí! ¡Revívenme! ¡Revívenme! ¡Que cowpe! ¡Para que tienes uno, se ve! ¡Juega al pate! ¡Ese calzado! ¡Agárales! ¡Lanzando tinta! No, güey ¿Viste cómo aguantó? Ya, chinga, toma ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? No, güey, no me dan ni una bala ¿Qué onda, güey? La marca La marca, la marca, les va, les va, les va, la chica Barroco El franco, ¿qué pedo? ¿Quién tiene franco? El movimiento me sale bien Ay, me espantó, pinche aumentos Arquemelo, al que lo esté lanciando le volamos la cabeza Monte, 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 ya, monte, ya Oh, sí Hijo de puta, me estoy estrenando el chico No mames, no lo pude matar, güey No mames, no lo pude matar, güey Vamos al franco otra vez, Alexis Acabo de hacer el test por ahí un daño Se han matado ¿Qué? Boomer, boomer, boomer ¿Pero es de qué? Fuera de los boomers, güey ¿Pero es de un supermercados? Una vez... ¿Pero es de un supermercados? ¿Por qué? No, 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 no No, 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 no Este es el franco Se han matado La marca, la marca, la marca La marca, la marca La bomba ¡En el blanco! ¡No! El otro esta adentro de su respawn wey Casi lo veo en lo pico Se va a ir a la izquierda a la izquierda wey Ah se agachó Ah se caos culo No 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 hay sin querer No hay sin querer Yo iba a serruchando asi Ay ya voy a jugar en serio ya Si el ywain no me murió es dos